No, 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 no estoy cansada de esta vaina, pónteme la vaina, mírame, mírame a la cara, mírame a mí, pónteme la fila, necesito que te pongas la fila porque no podemos ir en esta vaina, yo estoy cansada ahora mismo, te lo estoy subiendo, te lo puedo. Gracias por ver el video.